A José Andrés, gracias por hacerme parte de este encuentro, también agradecer a quienes nos anteceden en la filantropía, que nos han ido abriendo camino para que hoy estemos aquí aprendiendo, inspirándonos y pavimentando el piso para el liderazgo que queremos ejercer hacia adelante. Celebro que estemos aquí personas de todo México, personas de distintos países de Iberoamérica y que estemos en este encuentro que estoy segura que nos va a nutrir muchísimo. Para quienes nos reconocemos líderes sistémicos y sabemos el gran reto y la gran importancia que tenemos de hacer visible lo invisible, de analizar las estructuras y dinámicas subyacentes en los sistemas, entender que tenemos que solucionar, diseñar soluciones integrales para remover los obstáculos que hoy mantienen a los problemas en su raíz, estudiar y aprender de Otto Scharmer y su teoría U como modelo basado en la conciencia para cambiar los sistemas, así como de su visión y estilo de liderar, es un privilegio para nuestra era. Y más lo es tenerlo con nosotros ahí en este encuentro iberoamericano en la sociedad civil, ante todos ustedes que nos acompañan presencial y virtualmente. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Otto ya nos acompaña y está conectado, así que me voy a permitir hacer esto en modo mixto. For those of us who recognize ourselves as systemic leaders and have understood the importance of making invisible visible, the importance of analyzing the root causes of societal problems, and of designing comprehensive solutions that address the underlying structures and dynamics within systems, we know that studying and learning from Otto Scharmer and his conscious approach to changing systems, la U es un verdadero privilegio, e incluso más tenerlo hoy aquí con nosotros inaugurando este encuentro iberoamericano de la sociedad civil ante todos ustedes quienes nos acompañan en persona y en línea. Gracias por estar aquí. He tenido la gran fortuna de conocer al Instituto Presencing y su proceso de journaling por más de 10 años, lo he integrado en muchos procesos de mentoría con emprendedores sociales, lo he integrado en el diseño de programas sociales a lo largo de este tiempo y también lo he integrado en mi vida personal y nos ha acompañado como familia calibrando la ruta que queremos seguir hacia adelante. Así que me ha marcado y me he ido con el tiempo embarcando en un viaje de conciencia, de agencia y de crecimiento interior para lograr el impacto social con el que sueño contribuir con ustedes. Otto Scharmer es profesor senior en el MIT y presidente fundador del Instituto Presencing. Otto Scharmer es autor de la teoría U y coautor de Liderando desde el futuro emergente, de un ecosistema a economías ecosistémicas. Es un investigador en acción que co-crea innovaciones en aprendizaje y liderazgo, las cuales imparte a través de clases y programas en MIT, en MITx U-Lab, en el Presencing Institute y también organizando cátedras y clases colaborando con todos los sectores del sector privado, el sector social, de gobierno a lo largo del mundo. Además de su vasta trayectoria, solo puedo decir a cada uno de ustedes que les quiero hacer una gran invitación. Que abran su mente y su corazón para lo que hoy vamos a escuchar durante la siguiente hora con Otto. Estoy segura que conectando desde estos dos puntos habrá espacios que irán resonando en cada uno de nosotros y habrá una riqueza sobre la cual después podremos habilitar unos minutos para reflexionar. Esto Otto lo ha venido trabajando por más de 20 años, está basado en ciencia y en evidencia y propone conceptos de vanguardia que son necesarios, como urgentes, tales como la centralidad y la regeneración del ecosistema, la agencia colectiva, combinar la autoatención con la autointención y la capacidad necesaria para el liderazgo colectivo. Así que sin más, bienvenido queridísimo Otto, el foro es tuyo y muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. No estoy recibiendo el audio en cabina. Buenos días a todos. Voy a empezar disculpándome por mis habilidades de inglés. Tendremos que utilizar el servicio de interpretación. Muchas gracias Lorena por esta presentación, es un privilegio hablar con ustedes y me gustaría seguir la línea, la guía que puso Lorena. Quisiera compartir sobre el nivel más profundo del cambio de los sistemas, la evolución del pensamiento de los sistemas y lo que significa para nosotros como sociedad y sociedad civil en este momento. Me gustaría hablarles básicamente de dos historias distintas. La primera es cuando miramos el momento actual en el que estamos viviendo a través de la lente del pensamiento de sistemas. Yo vine aquí al MIT desde Europa. Yo crecí y nací en Alemania y yo vine aquí para aprender cómo aplicar el pensamiento de sistemas a esta situación, a los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente. Y cuando observamos el pensamiento a la situación actual a través del ángulo del pensamiento sistémico, podemos ver que en la mayoría de los sistemas producimos resultados de manera colectiva que nadie quisiera de manera individual. Y estos resultados los vemos con esta división ecológica. Me refiero a todos los asuntos del medio ambiente, como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Y vemos esta hiperpolarización, la violencia, la guerra. Esencialmente lo que vemos aquí en Estados Unidos, lo he visto y también en muchos otros lugares, me siento menos familiarizado con la Ciudad de México. Solo he estado allí unas tres veces, pero en general lo que vemos en esta división de la sociedad es que las sociedades están empezando a resquebrajarse. Y hay una hiperpolarización que es solo una de las maneras en la que esto se expresa. Y aquí vemos una tercera área, que es una desconexión entre el ser y la naturaleza, entre el ser y el otro, y entre el ser y el ser. Esto se refiere al ser más pequeño, al ser actual, y al ser capital, que son mis mejores posibilidades en el futuro. Si estos seres no están conectados, si estos yo no están conectados, y hablamos de los asuntos de salud mental, pienso que de alguna manera puede haber una condición de falta de energía, ansiedad y depresión. Y nadie de nosotros se levanta en la mañana, se mira al espejo y dice, hoy voy a destruir más naturaleza, voy a hacer más daño a los otros, voy a crear división social y también voy a infligirme más daños. Nadie dice eso de manera individual. Sin embargo, esto es lo que hacemos de manera adecuada, de manera colectiva. Y esta es la primera historia. Estamos muy familiarizados con esto, y es lo que nos trae a esta sala. Pero también hay otra historia. Y la segunda historia es probablemente la historia que menos se cuenta en nuestra época. Y quisiera indicar esta historia solo con un número. Hace unas semanas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el reporte, el informe de desarrollo más reciente. Es un mapa de dónde estamos en términos de desarrollo. Y encontré un par de números interesantes allí. Hoy en día, en este planeta, un 69% de las personas que respondieron a esta encuesta de manera global dijeron que estarían dispuestos a sacrificar parte de sus ingresos para mitigar el cambio climático. Entonces, tomamos una parte de sus ingresos y lo aplicamos en los desafíos colectivos a los que nos enfrentamos. Pero después, solo un 43%, tenemos este 69%, que es más de dos tercios. Pero solo algunas de estas personas piensan que otras personas harían lo mismo. solo 43% de los respondientes piensan que otras personas estarían dispuestas a hacer lo mismo. Entonces, hay una brecha muy interesante en el mundo. 69% están dispuestas a hacer algo sobre los cambios colectivos a los que nos enfrentamos, pero solo el 43% piensan que hay otras personas que harían esto, que la mayoría de otras personas lo harían. y esta brecha de percepción es muy significativa. Este 26% es una brecha muy grande que nos señala las intenciones humanas que hay en el mundo para realmente hacer algo, para enfrentarnos a los cambios colectivos que tenemos. Pero esto no está actualizado, porque de otro modo no tendríamos esta brecha de percepción. Entonces, pienso que para el propósito de estar juntos, quizá ustedes de manera presencial y yo de manera virtual, al igual que otros, en este momento, ahora, pienso que es un número muy importante. Y esta es otra historia que quiero contarles. Estas dos historias y cómo podemos activar este potencial de una manera que realmente nos permita tener más poder de agencia para atender los problemas que vemos aquí en el nivel superficial, la división ecológica, social y espiritual. Y esto nos lleva al pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es hacer la pregunta por qué. Tenemos distintas capas del iceberg y todos sabemos cuáles son los síntomas. Yo acabo de pasar por esto. Es una manera de describirlo, pero todos están familiarizados con esto. Pero, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué nos hace seguir activando resultados colectivos que casi nadie quiere? Y estos problemas, cuando damos un clic en estas capas más profundas del iceberg, podemos ver la fuente que da de pensamiento, que crea estas estructuras que nos llevan al diseño de las instituciones de cierta manera. Y eso es lo que hemos visto más recientemente en la última década, la emergencia de problemas sistémicos más profundos que yo llamo fuente. la fuente de nuestra creatividad, las fuentes de nuestra energía, las fuentes de quienes somos, las fuentes de nosotros de manera individual y colectiva. Y esta es otra capa más profunda aquí. Y lo que mi colega Peter Senghi vio aquí en el Presencing Institute, se refiere a este cambio de los sistemas, que es un acercamiento al pensamiento sistémico que incluye estos cuatro niveles. también las fuentes más profundas desde las que estamos operando. Y si ven esta imagen aquí, de alguna manera nos resume la evolución del pensamiento sistémico y los enfoques al cambio sistémico. y quiero hacer un resumen de este enfoque con estos principios. Primero, no puedes cambiar un sistema a menos de que transformes la conciencia. Entonces, algunos de ustedes se pregunten de qué estoy hablando. Les voy a dar otra versión, la versión McKenzie. No podemos cambiar un sistema a menos de que transformemos la manera de pensar de las personas que están en ese sistema. Eso es lo que dice realmente. Y para la mayoría de las personas que pasaron por un cambio institucional saben que a través de su experiencia dolorosa que solo pensamos en esas estructuras puedes crear un nuevo proceso, puedes tener una división y hacerlo en dos partes y si solo aplicas los cambios aquí entonces ¿qué va a pasar? Las mismas personas en una nueva estructura van a crear los mismos problemas que teníamos antes porque el pensamiento y la fuente se quedan igual. Entonces, la pregunta real es cómo podemos cambiar esto y cómo podemos transformar la conciencia y la manera de pensar y esto es el segundo punto. No puedes transformar la conciencia a menos de que hagas que el sistema vea y se sienta a sí mismo. a menos sabemos que a partir del cambio personal si yo paso por un episodio profundo de cambio quizá pueda conseguir un coach o un terapeuta y básicamente se trata de alguien que es bueno escuchando y que me puede reflejar un poco y ayudarme en mi proceso para entender las cosas y esto es lo que en general nos falta de manera social. Entonces, nos falta a nivel organizativo mecanismos que nos permitan ver y sentirnos a nosotros mismos. En particular, nos falta esto en un sistema equitativo en el que podamos sentir y vernos en todas las experiencias de nuestra sociedad. Y finalmente, no podemos dejar los procesos transformativos a menos de que sientas la emergencia de un futuro. Lo que digo aquí básicamente es que realmente la esencia del liderazgo en mi perspectiva es la capacidad del sistema para dar sentido y cambiar el futuro. Si damos doble clic en la raíz indoeuropea de la palabra liderazgo en inglés, leadership, que es la misma raíz para el español y el portugués, liderazgo, todas van a la misma raíz indoeuropea. El significado raíz de esa palabra era originalmente ir hacia adelante, dar un paso hacia adelante de una situación al futuro emergente y este valor y esta capacidad de sentir la posibilidad y de adentrarnos en esta posibilidad y hacer que esta posibilidad se manifieste en la realidad. Eso es realmente lo que yo creo que es la esencia del liderazgo y eso requiere que nosotros lo hagamos bien porque como líderes tenemos que sentir el futuro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde sientes el futuro? Porque si no lo sentimos no podemos presenciarlo, no podemos traerlo y actuar y traerlo al momento actual. Entonces, ¿saben? Básicamente lo que yo comparto con ustedes es un poco la esencia de lo que yo me pregunto y la esencia realmente también de la evolución del modelo del iceberg, del iceberg del pensamiento sistémico y me pregunto en este momento en este siglo XXI donde muchos de nosotros sentimos que estamos en un momento muy profundo de disrupción. Podemos ir a otros países en el mundo, quizá muchos de ustedes lo hayan hecho y se hayan dado cuenta de esta sensación en todo el mundo. Estamos en un mundo en el que en un momento en el que algo está muriendo y algo quieren hacer y estos profundos momentos de cambio quizá podramos tener una nueva metáfora para el pensamiento sistémico además del iceberg. El pensamiento sistémico se ha usado durante 100 años y ha estado evolucionando y para mí tenemos dos fuentes de información. La primera es esta, una cita de Ilia Prigodin cuando un sistema está lejos del equilibrio pequeñas islas de coherencia en un océano de caos tienen la capacidad de elevar todo el sistema a un nivel superior. Pienso que es una cita importante porque en especial para las personas jóvenes como ustedes saben hoy sienten que ese momento es una condición de presión colectiva quiero decir que quizá es demasiado tarde estos problemas son tan grandes y lo que sea que yo haga no tiene un impacto en el final de esta historia y esta sensación o esta condición de depresión colectiva creo que es el problema número uno al que nos enfrentamos hoy y personalmente yo estoy intentando atender este asunto de manera personal porque si no podemos olvidarnos de todo lo demás yo les hablaba antes de la visión ecológica y tenemos todos estos problemas pero si no creemos en nuestra propia capacidad de actuar y tener un impacto positivo y que nuestras acciones colectivas vayan hacia donde está nuestra intención entonces no va a pasar mucho en cuanto a nuestras intenciones entonces pienso que esta es una cita importante una fuente de inspiración y también esta otra idea yo crecí en una granja en Alemania en el norte de Alemania y hace 65 años mis padres cuando eran jóvenes decidieron cambiar la manera en la que gestionaban en la que administraban la granja de una manera tradicional a una manera que considerara la biodiversidad y crecer para mí en un lugar así es lo que me hizo aprender de mi padre sobre el campo aquí pueden ver el campo y pueden ver dos lados aquí vemos lo que está creciendo sobre el suelo y del otro lado vemos el sistema raíz la calidad del suelo la calidad de las condiciones de lo que es visible para el ojo y lo que yo aprendí de mi padre cuando eres un granjero regenerativo tu intención es mejorar la calidad del suelo porque eso es el único capital que tienes entonces si yo aplico esta distinción aquí a los campos sociales o a los sistemas sociales podríamos decir podemos ver que cuando vemos a los sistemas desde la perspectiva del campo podemos decir bueno tenemos la superficie visible de los sistemas sociales los resultados prácticos y todo lo que podemos absorber y también tenemos el lado invisible y el lado invisible se relaciona a nuestra conciencia y nuestras relaciones y es aquí es donde está la conciencia del sistema de cambio ver estos dos lados no sólo la parte superior en esta imagen y si aplicamos esta distinción al momento actual lo que vemos es que del lado visible lo que tenemos son todos estos sectores que ustedes conocen bien en la sociedad y en la parte invisible tenemos la calidad de las relaciones la calidad podríamos decir de nuestro sistema operativo y una distinción yo veo que en muchos sistemas tenemos una evolución del sistema operativo la eficiencia organizada en silos y aquí podemos empezar a involucrar más usuarios y más participantes esto es lo que yo llamo 4.0 tenemos aquí el ecosistema y lo que me interesa es que yo trabajo en muchos sectores en muchas zonas y lo que veo en todos los sectores y sistemas aquí es básicamente la misma transición que es la transición de estos tres sistemas operativos voy a darles algunos ejemplos y voy rápido porque asumo que ya lo saben desde su experiencia tenemos la agricultura 2.0 todo sobre la eficiencia 3.0 nos damos cuenta de que el problema es que la mitad de nuestros problemas ambientales vienen de allí entonces tenemos que hacer menos daños y este es un paso en la dirección correcta la agricultura regenerativa es un paso más radical hacia ver el planeta los alimentos como una manera de ayudar y sanar al planeta vemos que los estudiantes pueden tener un aprendizaje central y que eso inicia en algunos países aquí podemos ver que una persona integra estos sistemas en la salud tenemos como base la medicina basada en la evidencia y de allí nos vamos a los caminos enfocados en el paciente y como el sistema de salud realmente desarrolla y se relaciona con los ciudadanos y los pacientes y de allí más recientemente tenemos un enfoque sobre fortalecer las fuentes de salud también a nivel planetario porque ambas son están muy interconectadas y cuando hablamos de los recursos el mejor uso de la energía etcétera después tenemos el movimiento a las metas ESG y todas esas fuentes de innovación y más recientemente lo que veo ahora es algo muy emocionante que es el inicio de transformar el propósito de los negocios para ser una fuente de bien para que en resumen esto en la etapa que estamos es pienso que un desarrollo interesante que vemos en varios lugares aquí ahora en finanzas las finanzas extractivas la regeneración las finanzas transformativas y regeneradoras y tenemos aquí la gran imagen tenemos demasiado dinero en un lugar aquí están las finanzas extractivas que conocemos y tenemos muy poco dinero y recursos aquí que serían las finanzas regenerativas que se trata de regenerar nuestra conciencia social y este es el problema que vemos en los fondos de filantropía que también tienen un impacto ahora tecnología e inteligencia artificial nos falta otro día no tenemos suficiente tiempo pero realmente es la pregunta sobre cómo usamos la inteligencia artificial cómo usamos la inteligencia artificial para el beneficio de todos y la evolución de la conciencia y creatividad humana en vez de usarla en su detrimento finalmente gobernanza pueden decir bueno todas esas cosas son una expresión de la evolución de gobernanza y lo que vemos aquí lo que está abajo en la evolución de la gobernanza de formas tradicionales como las jerarquías los procesos de los participantes en las instituciones con las que estamos familiarizados que nos han traído un gran progreso y también un sentido de estar atorados y aquí vemos la indicación de esta acción colectiva y tenemos esta conciencia compartida compartida de la situación y como podemos colaborar de una manera más intencional en todo el sistema entonces en este punto quizá ya haya perdido a la mitad de ustedes porque quizá piensan que esto es demasiado complicado pero yo les prometo que no lo es porque en realidad es una idea muy sencilla no podemos ver la evolución de nuestros sectores e instituciones en todos los sistemas de la sociedad como una manifestación que de una conciencia humana que se mueve de ego a ego de una conciencia de silo en la que estamos operando a una conciencia que funcione con un enfoque de varios participantes a uno que funcione en un sistema de ecosistema que incluya futuras generaciones y que se regenere que sea regenerativo y si avanzamos hacia esta dirección más interna lo que ocurrirá es que veremos un espacio de convergencia veremos un espacio de convergencia muy interesante que se relaciona con la idea de ir desde la extracción a la regeneración y con ir de ego a ego de un sistema de silo a un sistema a una visión de sistemas y cómo podemos ir a lo que está roto en el pasado de lo que está roto en el pasado a lo que nos une en el futuro y esto es lo que quiero decir de la situación hoy en día y seamos realistas donde está la parte mainstream aquí donde está toda la convergencia todos están hablando de esto pero ¿dónde está todo el dinero? el dinero sigue localizado aquí y tenemos esta brecha del saber y el hacer que aparece en nuestros portafolios aunque no siempre esto es parte de lo que yo he estado viendo quizás se pregunten ¿por qué queremos ir en esa dirección y por qué no está ocurriendo en la escala que queremos ver? Yo diría que la respuesta a esta pregunta se relaciona con esta mitad inferior en el hemisferio sur de este planeta que observan aquí se relaciona con las calidades cualidades de nuestras relaciones y nuestra conciencia y yo pienso que esto nos ayudaría a movernos a la esfera central que se indica aquí es un conjunto de prácticas de liderazgo más profundas del ecosistema que voy a mencionar brevemente la primera es la capacidad de ser consciente y esta es la capacidad de mover el ente hacia nosotros de inclinar el rayo de observación hacia nosotros y creo que en una capacitación avanzada de conciencia una analogía sería esta tomas un palito y lo avientas enfrente del perro sabemos que va a ser el perro el perro irá atrás del palito si lo avientas el perro irá atrás del palito porque su atención está enfocada allí si tomas el mismo palito y lo avientas enfrente de un león que va a ser un león el león va a mirar la fuente y te mirará directamente entonces hay una reacción que se queda con el objeto y hay otra reacción la reacción del león que será llevar la información hacia la fuente de donde salió el palito como en qué términos operamos en la sociedad más como el perro y más como el león qué tan frecuentemente ustedes en su organización funcionan más como el perro y con qué frecuencia ustedes y yo operamos quizá en el modo del león básicamente este es el metaprincipio aquí y aquí tenemos esta dimensión de prácticas voy a compartir con ustedes siete prácticas de liderazgo que pienso que realmente nos permitirán cambiar el sistema se trata de darnos cuenta de redirigir nuestra atención del objeto a la fuente y de soltar si aplicamos esto a los desafíos podemos ver el escuchar de manera regenerativa de una manera empática escuchar esencialmente con nuestra mente y corazón abiertos se relaciona con el diálogo porque escuchar es la parte invisible del diálogo que no es que las personas estén hablando sino es la capacidad del sistema de verse a sí mismo y de reflejar las ideas preconcebidas entonces si tenemos una superficie y cambiamos las ideas que teníamos del futuro y si nos movemos del debate al diálogo y a un diálogo regenerativo es la siguiente práctica y el tipo de desafíos que veremos serán distintos entonces después tenemos la presencia la capacidad de sentir las posibilidades del futuro y las capacidades que tenemos para abrir la mente y el corazón y de este lado tenemos habilidades personales e interpersonales de liderazgo y del lado este tenemos la parte sistémica entonces realmente se trata del sistema de liderazgo que se relaciona con los espacios regenerativos donde los líderes no sólo están dentro de una organización sino en todo el sistema con el que estamos operando y que nos permite aumentar nuestras capacidades para poner atención juntos y para tener una intención juntos sobre lo que estamos haciendo y después tenemos una co-creación pasamos a procesos de co-creación en algunos sectores como sentimos y co-creamos oportunidades en nuestro sistema y después finalmente la gobernanza porque la gobernanza es realmente está en la base de la influencia de los otros sistemas y ya hablé de esto antes entonces la co-creación entre sectores es la parte principal el papel principal en la sociedad civil y aquí podemos protestar contra ideas que no nos gustan y después podemos invitar a otros participantes y aquí estamos co-creando y co-sintiendo y se trata de alejarnos de la idea de solo reaccionar y acercarnos a la fuente de los de las realidades que dan forma a nuestros ambientes en el futuro y si quiere si esta puede ser una historia una de las historias que yo comparto con ustedes pero todos saben que hay otra historia tenemos otra historia que ya indiqué hasta cierto punto pero quizá quieran escuchar más detalles de esto y la otra historia se relaciona con la inteligencia artificial y no sabemos cuál que nos traerá el futuro de la inteligencia artificial pero si tenemos algunos datos el primer encuentro fue lo que hizo a la experiencia humana y a las sociedades fueron los efectos colaterales tenemos esta polarización de presión y falta de información y desde la perspectiva de la gobernanza nos tenemos un aumento de la autocracia y la regla de el peor la regla de el menos cualificado esto pasa en muchos lugares como ustedes bien saben aquí tenemos polarización y guerra más que co-creación estamos matándonos entre estos límites tenemos aquí formas autoritarias de liderazgo que cada vez son más aquí tenemos una hiperextracción piensen en el costo del combustible y del lado de la salud podemos pensar en la crisis de opioides en Estados Unidos y otros fenómenos relacionados para educación tenemos realmente vemos tendencias que nos preocupan en cuanto a la indoctrinación y cuál es el contrario de ser consciente es tener una atención sostenida y cuál es la cultura que vemos tenemos hiperactividad y déficit de atención tenemos muchos de estos mecanismos aquí aquí vemos ecocámaras lo conocemos bien y aquí en vez de un diálogo gentil silenciarnos unos a otros no sé qué pasa en México pero en Estados Unidos es muy común y en otros países también y cuál es el nombre de todo esto porque aquí tenemos 11 problemas distintos o fases de ver el mismo sistema y vemos que el problema es que todo funciona junto como una matriz de muchos de manipulación y esa matriz es poderosa porque es controlada por una industria de 3 billones de dólares y la inteligencia artificial no es buena o mala pero su impacto tiene se refleja en las intenciones y pienso que aquí es donde tenemos una falta de conciencia y esta es la otra historia tenemos tenemos estas dos historias yo diría tenemos esta matriz de manipulación que es muy significativa porque está amplificada por esta industria de 3 billones de dólares y también tenemos esta convergencia co-creativa en el corazón del sistema donde empezamos a ver todo un campo nuevo de co-creatividad emergiendo que aún no tiene una estructura de apoyo entonces yo diría que esa historia de aquí es la más significativa de nuestra época al inicio de este siglo es más importante que esta historia de acá aunque las dos sean problemáticas pero diría que esta es la más importante y es de la que menos se habla y a la que menos se le da atención y de nuevo este 69% contra el 43% es solo uno de varios indicadores muy bien ahora básicamente lo que yo he estado diciendo es esto esto es lo que estamos tratando de hacer ¿no? las metas SDG y la regeneración de nuestra sociedad y las civilizaciones y todas estas cosas siempre decimos que queremos hacer y la mayoría de la gente está de acuerdo en que deberían de ocurrir yo he trabajado en este espacio durante más de dos décadas y diría que solo hay una manera de tener éxito y de hacer que realmente ocurra y es esta debemos cambiar los campos sociales tenemos que cambiar nuestra atención del hemisferio norte al hemisferio sur del planeta de sistemas que yo les mostré básicamente de la calidad de nuestras relaciones y hacer que nuestras relaciones cambien de extractivas a regenerativas y de ego a eco y la única manera de hacer esto a gran escala en la escala que necesitamos hoy y yo diría que esto es lo principal que hemos aprendido en los últimos 75 años de cambio es que no podemos crear estos cambios sin una estructura de apoyo una infraestructura que de soporte a este proceso y que hace esta estructura democratiza el acceso a métodos herramientas espacios para la este tipo de transformaciones y también trabajar con grupos ecosistemas específicos para actualizar el sistema operativo de 2.0 a 4.0 o de ego a eco y esto es lo que yo he intentado hacer con mis colegas en lo que conocemos como escuela U para la transformación laboratorio U que es un recurso en línea que ha tenido más de 250.000 con aceleradores y prototipos y también trabajando con sistemas específicos donde podemos tener iniciativas para la agricultura regenerativa para la parte humanitaria y las instituciones de las Naciones Unidas para que podamos responder a las situaciones críticas entre nuestros países la educación para el florecimiento humano es un proyecto que iniciamos con algunos de los proyectos más innovativos de los países que querían ir en esa dirección y también el liderazgo ecosistémico aquí es donde Lorena y yo acabamos de volver de Chile y allí hicimos un prototipo de este experimento y la gente que ven aquí es de este viaje es una foto muy reciente de solo unas semanas y aquí vemos procesos similares que hemos tenido en el sureste de Asia y lo que ocurrió en Chile aquí tenemos otras imágenes interesantes tuvimos 250 participantes y colaboramos todos juntos de 19 países 17 de los 19 países de América Latina entonces fue prácticamente en todo el continente todos los sectores con una gran diversidad un gran número de personas mayores e indígenas que participaron y condujeron algunas de las ceremonias herramientas de fusión de sistemas de un aprendizaje una jornada de aprendizaje de tres años e incluso aunque todavía no hemos iniciado todo el proceso de prototipos ya tenemos varias iniciativas y esto nos ayudó un grupo de ONGs y fundaciones y también algunas la mayoría fundaciones y ONGs y también instituciones que colaboraron para hacer esta alianza de socios locales que apoyaron esto y que ligaron su propia alineación estratégica con nuestras actividades que básicamente se trata de una regeneración multilocal a nivel del continente este programa y Lorena quizá más tarde pueda hablar sobre su experiencia y también quiero compartir con ustedes antes de terminar y terminar otros datos que pienso que son muy interesantes y se trata de lo que ocurrió al día siguiente de que terminó esta actividad en Santiago tuvimos tuvimos algo que se llama Emerge Chile y invité a líderes y participantes de todo el país a un diálogo abierto vinieron vinieron 380 personas de todos sectores incluyendo a líderes políticos de todo el espectro distintas visiones políticas saben y también propietarios de grupos de compañías muchos representantes de grupos indígenas de sectores públicos realmente teníamos una sociedad micro sociedad allí fue un día una jornada larga de 9 horas de 9 a 6 y como pueden ver las personas aquí habían estado pasando varios sistemas y aquí los participantes que conectamos con estos procesos compartieron todo en estas mesas y aquí vemos los dos puntos de datos sobre este evento cuando empezamos a las 9 nadie sabía qué iba a ocurrir allí porque nadie sabía qué significa de Merge Chile entonces normalmente después de la plática abierta que tuve mucha gente se tuvo que ir eso pensábamos que se iban a ir pero en realidad todos se quedaron después de esta ponencia magistral hasta las 6 de la tarde cuando terminó todo el evento y pienso que es interesante porque cuántas personas llegaron y todos se quedaron todo el tiempo y podemos ver que estaban conectando muy intensamente en estas mesas eso fue el primer punto y también que durante la mitad del proceso que yo estaba dirigiendo hicimos una actividad de reflexión y meditación porque estás aquí cuál es tu propósito lo que quieres lo que quieres lograr y noté que estaban completamente quietos este otro grupo podríamos esperar esto de algunas personas pero aquí era una invitación abierta nadie sabía que iba a ocurrir y todos estaban haciendo esta actividad de atención y podíamos sentir cómo estaban conectando y podíamos ver cómo esto emergió en las conversaciones posteriores pienso que es un punto muy importante porque yo estaba hablando con las personas y tratando de entender por qué se quedaron por qué se conectaron tanto y no puedo resumirlo realmente pero la mejor manera para hacerlo hoy es decir que es un sentimiento ellos saben que la hiperpolarización que vemos que crece en todos lados no nos va a llevar a ningún lado y pueden ver las fricciones de la sociedad ya ahora como todos ustedes saben y es como el 69% con el que empecé la mayoría de las personas más de dos tercios hoy en cada país estaban dispuestos a hacer algo para toda la comunidad y todo el país y quizá para todo el planeta y esto no está ocurriendo actualmente entonces diría que lo que realmente llevó a las personas allí fue esta sensación de que es momento de mostrarnos de acudir y lo interesante es que muchas personas tenían esta sensación y también es interesante que nunca sabríamos sobre esto a menos de que creemos espacios como este es como construye este espacio pero si no hay y la gente va a venir pero si no hay un espacio que los invite nunca descubriremos este potencial dormido que está despierto que está vivo en nuestros países y yo lo he visto en muchos otros lugares y a veces pasa desapercibido porque no tenemos las estructuras que permitan que esto sea visible y que ayuden a que este potencial se pueda manifestar entonces esto aquí es donde quería terminar básicamente lo que estoy diciendo es que necesitamos estas infraestructuras estamos haciendo este prototipo en U-School lo mostramos a veces en un nivel no tan pequeño en todas las regiones y sectores y creo que tenemos muchos datos que respaldan esto y pienso que de acuerdo a estos datos que estos resultados este tipo de cambios que vemos aquí se relacionan a esa estructura de apoyo internacional que hoy de apoyo intencional que vemos y para cerrar déjenme hacer un zoom hacia esta imagen para mis conclusiones entonces quiero invitarlos a ver esto no como una descripción de la realidad sino como un espejo colectivo y si les preguntara dónde está su atención y energía personal y la de sus redes y organizaciones dónde se está enfocando cuando miran la parte superior del sistema del nivel de sistemas cuánto se absorbe aquí y en segundo lugar cuánto de su atención y de su energía se enfoca en estas capacidades de liderazgo más profundas que intenté describir y cuánto de esto está del lado personal y del lado de transformación de sistemas y cuando ven piensan en un día semana o mes normal cuánto de su energía se pierde en este nivel tóxico de interacciones que tenemos aquí y cuánto de este nivel transaccional en la estratosfera aquí sobre la sostenibilidad sustentabilidad y las relaciones cuánto de eso se enfoca en la parte más profunda y el nivel de cocreación entonces hagan una evaluación intuitiva dónde están ustedes dónde está su organización y su sector y pregúntense ok esta es la realidad actual pero viendo los desafíos que se presentan qué es lo que debemos hacer cuál es nuestro llamado cuál debería de ser nuestro enfoque y dónde deberíamos de llevar nuestra atención e intención entonces esa es la pregunta que yo quiero hacerles es una pregunta muy personal pero también es una pregunta de organizaciones y sistemas y es la pregunta con la que quiero detenerme voy a parar aquí y te cedo la palabra a Lorena gracias 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 I invite the audience just to take a long breath and just to ground our souls close your eyes and to feel from within yourself all this information what does resonate with you the process of shifting the social field is not an easy one and it requires all of us to work together and can you hear me here bueno bueno yeah and it's a journey that it just need the commitment of all of us to find where are we in this operating system right now seeing each other and how are we aware of our inconsistencies it's not that we need we are now at the center can I switch to Spanish so I can flow better I switch auto for a second to Spanish living dentro del sistema operativo en el que todos hemos sido parte y que hemos probado que hemos fallado como sociedad requiere un esfuerzo de todos nosotros todos estamos parados dentro de este sistema y cuando he venido haciendo este ejercicio resonando y con lo que ahora dice Otto hay un proceso importante que les puedo compartir de comenzar a hacer escuchas mucho más profundas Otto habla cuando habla de listening habla de cómo aseguramos que en cada intervención las personas se vayan mejor que como entramos a esa reunión y que nosotros salgamos siendo mejores y mucho más inquietos en el proceso cómo invertimos en la calidad de la tierra y comenzamos a nutrir las capacidades en el ecosistema cuando nos habla de cambiar el ecosistema social habla de esta calidad de las relaciones y de la calidad de la conciencia que tenemos y cómo acompañamos a nuestros equipos a recordar en cada una de las acciones el propósito que tiene nuestro equipo el propósito de por qué estamos aquí cada uno de nosotros y yo quisiera Otto turn a question to you when we are talking about latinoamerica how would you be alive if you could paint a picture of how do you see latinoamerica si pudieras pintar una imagen de cómo ves a latinoamerica en este cambio social cuál sería el punto inicial desde tu perspectiva y por favor considera que en nuestra región no tenemos una infraestructura fuerte participación tenemos una participación que se reduce tenemos un pequeño número de entidades filantrópicas y considerando esto además de nuestras políticas cómo podríamos empezar gracias Lorena me escucho un poquito mi eco si pudieran por favor cerrar el volumen diría que todo lo que tú describiste la parte clave de lo que hace a México distinto es lo que también observamos en todos los otros sistemas una reducción de la participación ciudadana una reducción en los niveles de actividades filantrópicas entonces hablar de la del impacto la inversión de impacto es como un sustituto y es como este cambio del 3.0 al 4.0 y lo que yo mencionaba antes y también el nivel en el que vemos como hasta dónde llega la polarización y que en parte lleva a la violencia pienso que es interesante ver que tú decías que estas características que ves pero en realidad esto es hacia donde estamos yendo todos y esta es la condición actual entonces me preguntas cuál es el punto de salida y yo diría yo empecé compartí esta cita cuando un sistema está lejos del equilibrio algunos fragmentos de coherencia tienen la capacidad de llevar todo el sistema a un nivel más alto entonces la pregunta es cuál es la unidad más pequeña para la coherencia y yo diría que la unidad más pequeña para la coherencia está aquí en el corazón en tu corazón en mi corazón y número dos está en nuestra relación si es una relación que no es solo transaccional sino que también es un aumento de un corazón abierto y una mente abierta y allí diría que esa es bueno las comunidades pequeñas a veces es donde inicia el cambio real así empieza aquí en el corazón pero necesitamos círculos pequeños que den este tipo que se den este tipo de apoyo y el tercer lugar para empezar diría que es a nivel local basado en un lugar entonces yo compartía el hemisferio norte del planeta de sistemas donde vemos todos estos sectores y límites y donde está la sede más importante en la capital ¿no? y van a venir a la capital en estas sedes no esto no ocurre y donde se están integrando en la realidad cuando vemos a la vida en sociedad y la respuesta es en las ciudades en las comunidades en los pueblos y tenemos sistemas basados en lugares allí es donde nos estamos juntando entonces aquí tendríamos tres puntos de inicio poderosos el corazón las relaciones y con esto me refiero a relaciones que realmente tengan una intención un círculo intencional que empieza a activar el 69% que mencioné al inicio de mi plática y después las comunidades basadas en lugares y lo último que voy a decir es bueno y esto también es parte de lo que yo aprendí durante los últimos 20 años y voy a darte un resumen de un minuto de mis tres aprendizajes principales lo primero que aprendí es bueno quieres hacer que los cambios ocurran yo estaba en el MIT ¿no? y cuál es la primera pregunta la primera respuesta herramientas somos personas herramientas entonces la tecnología la ciencia generamos herramientas y allí es donde empecé escuchar y estas cosas pero después sacamos las herramientas y ¿qué va a ocurrir? nada entonces tenemos una herramienta que debe de ser presentada a campos de práctica necesitamos campos de práctica donde podemos involucrarnos en este nuevo tipo de olas en un ambiente seguro y aquí cuando vemos este sistema en Chile si tenemos las herramientas pero también los lugares con las 38 mesas todas estas son herramientas tenemos que aplicarlo y la tercera cosa que aprendí es que para activar todo esto y para activar el 69% que mencionaba necesitamos nuevos espacios necesitamos nuevos espacios y les mostré dos imágenes el grupo en Chile de 250 personas pero también aquel evento de un día y que es esto es un espacio que se organiza en torno a la intención y necesitamos juntar todos estos grupos para que se puedan conectar hacia el futuro que quiere emerger y que queremos hacer emerger entonces no hay el problema es que todos están haciendo esto en sus hilos y lo que nos falta es que todo esto tenga sentido juntos entonces por eso necesitamos estos nuevos espacios que nos unan ya te di algunos ejemplos estos son los puntos donde empezaría y si tenemos este grupo de 17 países de Latinoamérica la idea está en la mesa que podamos traer esto a México el próximo año allí podríamos tener una gran oportunidad para conectar de una manera tangible y práctica y potencialmente poderosa nos has dado una muy importante de cómo conectamos con el corazón cómo vamos elevando nuestra conciencia pero comenzando de uno en uno el activar en masa conexiones humanas profundas comienza de uno en uno y cómo vamos trabajando a nivel local y creando estos espacios nos das una invitación bellísima a cómo podemos cada uno de nuestras ciudades pensar que pudiéramos estar activando estas células de colaboración hay muchísimo por seguir aprendiendo de la metodología que has impulsado y que más de 250 mil practitioners en el mundo ya están impulsando nos encantaría pensar que en Latinoamérica podemos ser muchísimos más y quiero compartirles algo que Otto ya daba chispazos que es que este programa de liderazgo ecosistémico que arrancamos hace un par de años en Uruguay la segunda edición fue el mes pasado en Chile en abril del 2025 va a ser en México hemos logrado que nuestro país sea sede de este programa de liderazgo ecosistémico nos encantaría que todos ustedes que quieran ser parte puedan estar al pendiente de las comunicaciones a través de las redes del Presencing Institute o de manera directa que le escriban a Laura Pastorini laura.pastorini arroba presencing.org nos va a encantar estar en contacto con ustedes para que vayamos siendo una tribu mucho más fuerte de personas que nos comprometemos a actuar más como leones que como perros que nos animamos más a voltear a ver al sujeto que al objeto en lugar de estar en la tarea y en los proyectos que el mundo nos está pidiendo estar haciendo y con esta rapidez en la que vamos en las cuales yo me incluyo que comencemos a tomar y crear estos espacios de calma para pensar dónde está nuestra mejor contribución dónde abrimos espacio a aquellos que saben lo que nosotros no sabemos cómo nos abrimos a actuar en colectivo con mucho más humildad con mucho más escucha y son habilidades que no tenemos impregnados de manera natural y cuando ustedes leen libros de productividad y de eficiencia se habla de que hay un nivel donde tienes que trabajar en espacios donde no necesariamente eres muy consciente de hacerlo o sea tienes hay cosas que de manera natural te salen lo que nos está pidiendo el mundo es ejercitar nuevos skills Otto nos ha dado la guía para poner para saber por dónde comenzar para saber ponerlo en práctica toda esta comunicación del presencing la encuentran en inglés en español en diversos blogs en videos los invitaría a que se vayan inquietando y decidiendo entrar a este viaje de liderazgo consciente muchísimas gracias Otto muchas gracias por tu guía por tu espíritu por tu ejemplo de la vida y por tu vida ya empezamos a contar los días para verte aquí en México el próximo abril de 2025 muchísimas gracias gracias